A pesar de la crisis económica a partir de 2018, las pequeñas y medianas empresas hacen de todo para subsistir. Varias de ellas han encontrado en las empresas de microfinanzas el crédito que necesitan para darle un empuje a sus negocios. Mi colega Iván Olivares conversó con los pequeños empresarios y esta es la historia. La recesión económica provocada por la crisis política ha significado la pérdida de más de 200.000 empleos entre 2018 y 2021. En medio de la crisis económica, algunos microempresarios han encontrado la oportunidad de cimentar y ampliar sus negocios con el crédito de las empresas de microfinanzas. Los créditos le ayudan a uno bastante. Aparte de su trabajo con los créditos, uno puede extender más su negocio. Con los créditos tiene uno la opción de comprar más cosas. Él me es útil cada que yo lo necesito. Cada que yo lo necesito, las puertas del banco las tengo abiertas. El apoyo de la financiera, por tema de capital. Porque poner negocio no es fácil y se necesita capital, se necesita plata para poderlo hacer. Las microfinanzas tienen un rol importante, relevante en el país. De hoy por hoy el sector informal es el principal empresariado del país. Representa entre un 75 y un 80% de los negocios de Nicaragua. Y por supuesto las microfinanzas son la opción principal de financiamiento para estas actividades, estas personas, estas familias. Sofía Guerrero tiene 57 años y más de 50 como comerciante de plantas. Yo comencé a vender con mi mamá. Ella me llevaba a León, Chinandega. Ya después ella me mandaba sola. Ya como a los 7, 8 años yo ya iba a vender sola. Como a los 16, 17, 18 años comencé con los créditos. Primero comencé con Finca. ¿Verdad? Y en esa época yo ya viajaba pues a vender a Chinandega. Desde la 1 de la mañana me iba y venía a las 8 de la noche. En ese tiempo pues yo usaba canastos. Un canasto y otra planta más para llevarla acá pues. Siempre buscando cómo vender más. En un canasto grande me podían alcanzar unas 20 plantas. Cuando yo iba en maceteras pues me alcanzaban 3 maceteras grandes y si eran más pequeñas me alcanzaban 4 maceteras. Y esas las andaba cargando en la cabeza. ¿Verdad no? ¿Pesan? Demasiado pesan. A pesar de su esfuerzo por salir adelante, el negocio solo daba para sobrevivir el día a día, hasta el momento que optó por un financiamiento. Yo comencé con Finca. O sea, a prestar poquito pues, pero de verdad que con miedo, porque mi mamá siempre me decía que los créditos habían que cuidarse, porque era el segundo capital que uno obtenía. Aparte de sus ahorros, los créditos los debía de mantener. Pues bien, porque yo sabía administrar mi crédito y yo ya sabía cómo administrar el dinero, aunque no había estudiado porque solo fui de primer grado. Después yo creo que comencé a trabajar con Azodénico, pero yo miraba que era demasiado el interés. Comencé a trabajar después con Fama, que ahora estoy con el FDL, nada más. Los resultados del trabajo, el ahorro y el manejo del crédito han rendido sus frutos. Más que el logro, yo pienso de que la graduación de mi hija, que son alguien, ¿verdad? Por eso es que yo pienso que eso es el mejor logro que uno puede tener también. La mayor, que se llama Virginia, ella es licenciada en enfermería, en salud pública, trabaja en Granada. Y tengo Tania, que es la menor de las mujeres, que también es licenciada en enfermería y ella trabaja en Santa España, Managua. Y tengo pues el más pequeño, que él ya se va a graduar en este año, ahorita también licenciatura en cuidados críticos. Yo les quise asegurar a mi hija, pues tengo cinco casas en una finca que tiene una manzana, tengo otra casa por acá, detrás de la iglesia y acá donde yo veo, pues cada quien tiene su casa y esta pues es reserva mía. Tengo un carrito también Toyota y tengo un camioncito Kia, que con esta es la que trabajamos. Los estudios, las encuestas que hacemos con clientes, grupos focales para identificar el impacto de los créditos, se muestra que los créditos de capital de trabajo les permiten a las familias atender sus necesidades de inventario en la parte de comercio y de servicios. Entonces este capital de trabajo les permite insertarse en el mercado y hacer negocio para mantener su familia y mejorar su nivel de vida. Hace seis años Hansel Maltés era un empleado que vendía repuestos al por mayor en el norte y centro del país. Luego decidió atender a sus clientes por su cuenta, los llamaba, recogía sus pedidos y se los enviaba como encomiendas usando los buses de transporte interurbano. Luego comencé como a descubrir la venta de repuestos al cliente final, ¿no? Y pues un día decidimos vender repuestos y también poner taller de repuestos, que eso también va de la mano. Yo tenía un carrito, un Honda Civic, recuerdo, ¿no? Y como no teníamos de dónde echar mano, entonces yo me acuerdo que lo tuve que vender, ¿no? Lo vendí y con la plata que me dieron, yo la invertí, pues, compré repuestos, ¿me entiendo? Recuerdo que también habíamos comenzado con un crédito de mi mamá. Mi mamá prestaba en fundecernos. El primero fue como 1.500 dólares, ¿no? Que ella me dio y a nombre de ella, ¿me acuerdo? Y yo lo pagaba, pues, ahí, ¿no? Recuerdo que en mi tercer crédito ellos me dijeron, don Hansel, tú tienes que crecer, tú tienes que pedir más, me decían. Me dieron unos 5.000 ellos. O me veían a mí, pues, de que yo era un chaval los pilas puestas de que en seis meses les había cancelado el primer crédito y los otros también, de 2.000 dólares también en seis meses. Después de seis años, el negocio de Hansel ha crecido significativamente. Con el tema del microcrédito, ¿verdad? Pues, me ha llevado a otro tipo de negocios también, ¿no? Yo vendo llanta usada, ¿no? De moto, ¿no? Que la importan, pues, de Europa, ¿no? Una cosa es repuesto, otra cosa son accesorios, lubricantes, llantas. Igual solicité así el crédito siempre para, por ejemplo, comprar mi compresor. Eso lo necesitamos siempre para sopletear los carburadores, para usar las pistolas de impacto, ¿no? Y nosotros tenemos miles, miles de testimonios de clientes que empezaron con un montón bien pequeño de crédito, con poco capital de trabajo y que por su esfuerzo, por su superación, por la inserción en el mercado, por la experiencia adquirida, han venido creciendo con sus negocios, mejorando su nivel de vida, construyendo sus pequeñas viviendas, mandando a los hijos a la escuela y mejorando su nivel de vida en general. Ahí está el billete prácticamente ahorrado. ¿Para qué lo voy a meter al banco en cuenta congelado? Ahorro de una tarjeta, estar sacando y metiendo. Asale García conduce el tren de la economía de su familia, vendiendo carbón desde que tenía 13 años. Que uno venía a vender a las 4 de la mañana, ya estabas en el puesto, a las 6, 7 de la mañana ibas de regreso. Te compraban como pan caliente, las comedoras, los distribuidores, los restaurantes y usted ya iba de regreso en el bus a esa hora. Pero no habían revendedores. Yo fui la primera revendedora. Aquí en Masaya comencé con 20 saquitos de carbón. En ese tiempo el carbón era una nada, 50 córdoba costaba el saco. Yo lo comencé con 2.000 córdoba. La gente pasa como loco buscando carbón. Es un producto que la gente mucho lo consume, lo que es Maxipalí lo consume, te lo vendo en bolsas de cartón, le entregamos. En los supermercados. Entregamos en las pulperillas, entregamos en restaurantes, entregamos en comedores y entregamos a todito lo que es, al por mayor y al por menor, las ventas de zapatería. Doña Asale pasó de 20 a 200 sacos de carbón. Gracias a su trabajo, su afán por el ahorro y el crédito oportuno. Yo comienzo con Procrédito. Tengo vouchers donde a Procrédito le trabajé dos créditos, dos años. Era mi esposo el que me sacó el préstamo. En primer año me da el FDL mi préstamo. Entonces yo seguí metiendo productos. Seguí metiendo productos. Me compro dos solares. Decía mi suegro, la tierra no te pide nada. La tierra te da. Cómprelome. Yo tenía recogido en ahorro 200 mil córdobas. Estas casas eran de zinc, desbaratadas. Meto 180 mil córdobas en la casa. En ese tiempo una bolsa de cemento costaba 100 córdobas. Me quedo con 20 mil pesos y una mercadería. Inmediatamente me vuelvo a ir al FDL y le digo, me sacas un oportuno de 30 mil córdobas. ¿Cómo surge la idea de poner más negocios? Mire la gran necesidad cuando ya mire yo que ya teníamos apogeo. Hice la inversión del huevo. Hoy vendo el huevo al por mayor y al por menor. Metí leña. Al por mayor, yo pensaba, mis hijos vienen para arriba. Yo tengo que asegurar algo a mis hijos. Yo le pongo este parqueo. Que diario, no le metes, solo le sacas. Diario él genera 300, 400 días festivos, 700 pesos. Doña Azale hoy tiene en su casa dos televisores plasma, dos refrigeradoras, computadoras y equipo de sonido. Pero lo que le hace sentirse orgullosa son los logros de sus hijos. Gracias a mi trabajo, de mi venta de carbón, de mi venta de leña, de mi venta de huevo, de mi parqueo. Mi hijo varón ya está para quinto año. Ya ha sacado cinco títulos técnicos que ahí los tiene. Mi hija igual ya lleva dos técnicos de belleza. Hoy se está afinando en belleza y repostería. Frente a la incertidumbre que produce la crisis política, Hansel Maltés eligió dejar para el próximo año la idea de incursionar en otras áreas de negocio. Podría ser a veces una mala decisión ahorita hacerlo, no sé. Porque no sabemos cómo van a ser las políticas nuevas de este año que viene. No sabemos qué es lo que va a pasar. Vamos a esperarnos. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!